familiares amigos y compañeros de trabajo despidieron este lunes al y dj wandy quesada salazar conocido como dj fortify quien falleció en medio de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo en la autopista duarte cuando regresaba a esta ciudad luego de cumplir compromisos de trabajos estamos estamos dolidos por la partida de nuestro hermano nuestro compañero estamos bien dolidos en blue en blue dj fortify falleció a causa de heridas múltiples tras deslizarse el vehículo en que viajaba por la carretera controva junto a jairo de la cruz dj taytaro quien se encuentra estable recibiendo las atenciones médicas del lugar en el hospital público profesor juan voz de la ciudad de la vega ntn su noticiero regional robinson polanco